Quique Venga, como dice Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada No deriva De el cielo nada te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida intensamente Cuchando yo Conseguirás Todos, todos Todos, todos Todos Moni Todos Todos, todos Todos Por haber conseguido Lo que amabas Por encontrar Lo que buscabas Porque viviste hasta el final Como dice Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva De el cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Vive la vida intensamente Vive la vida intensamente Mucha vezıldı con lo que tengas Por cercanía ¡Gracias!